Comienza el desconfinamiento en Bogotá. Desde el jueves, la capital colombiana dejó atrás sus estrictas cuarentenas por zonas y comenzó a aplicar medidas menos restrictivas contra el nuevo coronavirus. La decisión está orientada a relanzar el decaído comercio en la ciudad luego de cinco meses de limitaciones. Me parece bien, porque ya muchos lectores están afectados. Lo que nos toca ahorita a los ciudadanos, a todo el pueblo colombiano, es cuidarnos. Ser responsables con nosotros mismos para que el virus no se siga propagando. Aún cuando el virus sigue circulando con fuerza, la Alcaldía de Bogotá junto al Gobierno Nacional insisten en que la población tendrá que adaptarse a una nueva realidad, basada en el autocuidado y el uso extendido del tapabocas. Está mandando a que sálvese quien pueda, como dicen, pues tenemos que protegernos y cuidarnos, usar el gel y usar nuestro tapabocas debidamente. La crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus ha destruido unos cinco millones de empleos en Colombia, que antes de la emergencia ya lidiaba con una informalidad que rondaba el 47%. Esta apertura a media no nos sirve a nosotros los vendedores informales. De pronto le sirve al comercio formar, pero a los vendedores informales no nos sirve porque nosotros vivimos del día a día. Día que no trabajamos, día que no comemos, no tenemos para pagar servicios, no tenemos para nada. Aún con la apertura del comercio, los eventos masivos siguen prohibidos. Las escuelas podrán reabrir hasta octubre y el aeropuerto El Dorado reiniciará operaciones solo con algunos vuelos domésticos en septiembre. Colombia suma casi 600.000 contagios y más de 18.000 muertos por COVID-19, con el 35% de los casos en la capital. Según el Gobierno, la pandemia alcanzó una especie de meseta con tendencia a la baja. La pandemia alcanzó una especie de meseta con tendencia a la baja.